Yo habito una tierra grande Y es cuna de hombres sensibles, de pensadores gigantes De Llorens, de Gautier Benítez, con Pedro Albiz, con Betances Y de mujeres completas, tesoro de este límite Por eso, tierra que habito, te traigo en este cantar Un compromiso de hijo, un juramento cabal Que sirva siempre mi canto para unir, no separar Mi voz llamando a siembra y con mis brazos sembrar Quiero ver siempre tu frente tan alta como tus cumbres Grande el amor en tus hijos y el respeto a tus costumbres Que cada ser que aquí vive, sienta orgullo en afirmar Esta es la tierra que habita, pertenezco a este lugar Yo soy tuyo, Puerto Rico, a lo que quieras mandar Arriba, cariño Esta es la tierra que habita, pertenezco a este lugar Yo soy tuyo, Puerto Rico, a lo que quieras mandar Verde luz de monte y mar Isla Virgen de colar Si me ausento de tus playas rumorosas Si me alejo de tus palmas silenciosas Quiero volver, quiero volver A sentir la tibia arena, a dormirme en tus riberas Isla mía, flor cautiva para ti, quiero tener Libre tu cielo, sol a tu estrella Isla doncella, quiero tener Si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací Estuviera arrepentido de no haber nacido aquí Yo no tengo la culpita Como dijo don Rafael De nacer en esta eslita Y de ser buen morinano Como yo no soy de piedra Algún día moriré Y a mi morinca la tierra Y tampoco dejaré Enterrarme donde quiera Pero si en mi morinca Pero si en mi morinca Bonibar en Venezuela En Cuba Maceo y Martín Y en República Argentina El glorioso San Martín El glorioso San Martín Y le dieron a Quisqueya Por ti me ya libertad Y a mi morinca la tierra Solo Dios se la dará Soy la luz de la mañana Que alumbra nuevo camino Que va inundando los montes Los senderos campesinos Soy el fruto del futuro La semilla del mañana Sembrada en estiércol puro De mi tierra borincana Rey con sangre borinqueña Soy hijo de las banderas De los campos y los ríos Y del cantar del coquí De baños y cafetales De caña, azúcar y tira De guayaba y de aportiales De temblés y de madrid Lelo, 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 lelo Lelo, 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 lelo Suégano, Pedrito Yo soy moribó Mi amor es Puerto Rico Para visitar me encuentro a Marangón Nací en los campos del centro de mi tierra Yo soy moribó Mi amor es Puerto Rico Yo soy moribó Mi amor es Puerto Rico Para visitar me encuentro a Marangón Nací en los campos del centro de mi tierra Yo soy moribó Mi amor es Puerto Rico Para visitar me encuentro a Marangón Para visitar me encuentro a Marangón Nací en los campos del centro de mi tierra Yo soy moribó Mi amor es Puerto Rico Mi amor es Puerto Rico Para visitar me encuentro a Marangón Nací en los campos del centro de mi tierra Yo soy moribó Nací en los campos del centro de mi tierra Yo soy moribó Mi amor es Puerto Rico 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 Yo sé lo que son los encantos De mi borinquen hermosa Porque sola quiero yo tanto Por siempre la llamaré Preciosa Yo sé de sus hembras trigueñas Sé del olor de sus rosas Un beso a mi tierra riqueña Por siempre la llamaré Preciosa Isla del Caribe Isla del Caribe Borinquen Preciosa te llaman las olas Del mar que te baña Preciosa por ser un encanto Por ser un edén Y tienes la noble hidalguía De la madre España Y el fiero cantillo del indio bradío Lo tienes también Preciosa te llaman los bardos Que cantan tu historia No importa el tirano Te trate con negra maldad Preciosa será Preciosa serás Sin banderas Sin lauros Ni gloria Preciosa 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 Te llaman los hijos De la libertad Preciosa 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 Te llaman los bardos Que cantan tu historia No importa el tirano No importa el tirano Preciosa 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 Te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo En ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo Porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase Yo seré puertorriqueño Yo seré puertorriqueño Por donde quiera que ande Porque lo llevo en la sangre Por herencia de mis padres Y con orgullo repito Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Y por eso es que me nací hoy